Música Hacemos una búsqueda sistemática de la mejor material que se dispone en la red, desde los aspectos virtuales. El punto clave es conocer muy bien todas las ventajas, las facilidades para aprovecharlo apropiadamente. No siempre la virtualidad es mejor que la presencialidad. Tratamos de que ese material puesto en la red sea estudiado por los estudiantes para luego, en actividades sincrónicas o no, en la plataforma educativa podamos discutir de una forma muy interactiva con los estudiantes, pero aplicando los conocimientos, resolviendo problemas, no repitiendo otra vez conferencias magistrales, sino resolviendo problemas definitivamente. Música 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 Música